Wow, pero suena heavy ahí adentro, tiene que estar full seguro, yo que no quería salir, deja ver. Wow, que perreo, DJ no le va a dar na', que ya conseguí la mía pa' perrear. DJ dale, súbelo, que la fiesta no party, esta noche la quincena se gata, esa la cita es rolando la mar y ten por seguro que me rubo esa chapa. Súbelo, que la fiesta no party, esta noche la quincena se gata, esa la cita es rolando la mar y ten por seguro que me rubo esa chapa. Pam, 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 enrolando la mar y, mar y. Pam, 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 la quincena se gata. Me van, me van a volverlo conmigo, toda esta mamota, yo estoy casado mami, pero tú te despingota, mira qué cosita, sigrando estas botas, bounce, booty bounce, bounce, ¿cómo rebota? Contra la party bailemos como en los noventa Caliente y bien pegado, guayando, baby, hasta que prenda ¿Tú te atreves a bajarlo? DJ, dale su veloz, que la fiesta no party Esta noche la quincena se gasta Esa la cita enrolando la Mari Ten por seguro que me robo esa chapa Súbelo, que la fiesta no party Esta noche la quincena se gasta Esa la cita enrolando la Mari Ten por seguro que me robo esa chapa Pam, 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 pam Enrolando la Mari, Mari Pam, 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 pam Yo me robo esa chapa Y si yo te robo, baby, hay problema Después de una noche no me va a querer olvidar Siempre que te como hasta el plato lleva Y me pide que te dejes más Hay un pobo que te quiere joder Pero tú no quieres nada con él Solo tú y tus amigas, la soltera pa' beber Y tú te encendiste, el tempo bailaste La prendiste y nunca fumaste Te gustó el rap, pam, 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 pam Y hasta que te fuiste, te lo gozaste DJ dale, súbelo, que la fiesta no pare, esta noche la quincena se gasta, está la cita enrolando la Mari, ten por seguro que me robo esa chapa, súbelo, que la fiesta no pare, esta noche la quincena se gasta, está la cita enrolando la Mari, ten por seguro que me robo esa chapa. We the Game Boy